Karol G no se quedó callada al ser acusada en las redes sociales de hacer un pacto satánico para lograr su éxito. ¿Es real que estás haciendo referencias satánicas?, le preguntó un fanático. Karol G respondió, creo profundamente en Dios, yo y toda mi familia. Creo en los milagros y en el buen actuar, en la vibra del universo y en la energía. Paren esos cuénticos de que a la gente le va bien porque hicieron un pacto no sé con quién, o porque pertenece a un grupo raro de no sé qué, afirmó. La intérprete de, mi ex tenía razón asegura que el trabajo, la disciplina y obrar con bondad tienen sus recompensas. A la gente que trabaja duro, que se esfuerza y que hace las cosas con amor, le va muy bien en la vida, añadió. Su video musical S91 incluye al final el Salmo 91 y Karol G contó por qué. Su madre le enseñó a rezar el Salmo 91 de la Biblia desde que ella era una niña. Mi mamá nos llevó al colegio toda la vida y nos enseñó el Salmo 91 para rezarlo después de salir de casa todos los días por la mañana. Decía que eran palabras sagradas de protección, escribió Karol G en sus redes sociales. Cuando vio que algo que me enseñó desde pequeñita lo había incluido en la canción, las lágrimas no se hicieron esperar. Su madre Marta Navarro lloró de emoción al ver el video musical de S91. Dios me la bendiga, dice doña Marta llorando, y le da un beso a su hija, en un video que compartió la cantante en sus redes sociales. Amén, mamita, le responde Karol G.